Hola amigas, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un maquillaje para Prom inspirada en brillos rosas. No hablaré en el video, pero dejaré todos los productos que usé en la cajita de descripción. Espero que les guste el video y por favor suscríbanse a mi canal. Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.